se llama mi amor por ti llorará escúchenlo, para que aunque le gusta esta rola se la vamos a dedicarle a la gente de Tláhuac a toda la estación Caneo, Soñó Mercenario y la pequeña Brenda para todos ellos con todo cariño para Jesús y los perros Mushi para el chamaco Guarneros y este tema es dedicado para César, para Almari para Paquito, para Juliet para Lupita y Toño, Javier Consuelo Andrés Feli, para el Cuervo y Manny para Panchito y Fabiola, Judit y Cristian esta rola que se llama mi amor por ti llorará para la gente de San Miguel Topilejo, toda la estación Cachondos Forever el güero y Valeria, güeros, Jocelyn, Betty para Coquenas y el pequeño Mateo Josué, vamos a bailar guitarras peruanas queremos que tú bailes, escuches y sabores algo de lo más rico de las cuerdas peruanas eso se llama el más sabroso mi amor por ti llorará vale pollito mix pero el mío ha de llorar ahí va pareja a su esposa Adri vamos a bailarla sabroso sabroso ese colegio niños plus oh que bonitas guitarritas y mi amor por ti llorará vamos a bailar como dice oye que sabor para la banda Pacheca de la Covacha el pichoco Simamus Frankie Frank Vicky Mauro reza su pequeña Samurai Nelly Dani Dibu para el chamaco Guarnero Yasmín del Capulín ese gato sabe ya y el moreno aquí en Covadoca ahora todo me da igual ahora tengo que olvidar dice olvidar que estuviste en mi pasado eso tengo que olvidar que estuviste en mis brazos la mujer es quien el sexo los hombres fue una pasión y tu organización San Juditas la mejor organización para el Desma en Chaca en Yuva Román Rojo el Mata el Mata de Vijitas y el Tremendo Cali por amor se olvidé por amor lloraré y buscaré algún camino que me hagan soñar besos para Luisito besos para Luisito besos para Luisito el más sabroso posibilidad y mi amor por ti llorará amigos de estos próximos cuatro de noviembre de dos mil dieciséis Tláua con Celene Colonia en la colonia Celene Pancho dieciséis pero el niño de ellos Samurai sonido mercenario allá nos vemos aniversario de la estación Caneos y sonido mercenario allá nos vemos el Tláua no olvidar que es tu salón para el club de emperadoras de la rumba para Fernanda y Daniel Leó y Chaco Siquico seguido Sesmar producciones Macondo Ramón con Ramoncito J.B. y C. para el Goga el Goga Cibonero Pérez y el Guazo el Chucky el Chico Salserito Perito y Anabel por amor lloraré y buscaré al encamino que me haga soñar vamos a ver escúchalo que es sabores guitarras peruanas el más sabroso guitarritas peruanas vayané hoy es veintiséis su cumpleaños de partes amigas Celene Puro San Pedrito actor hoy sabes como duele no somos dioses ni faraones Fabri Muebles Aseca somos los más cabrones Alejandro y Carlos Santo Luis Santa Anita la Bella mi falta para que haces vos Adri Sesim Sabro Conjeras Lex Dice quisiera ser Dios para llevarte a la gloria no lo soy solo te llevo en la memoria toda estación Cachotos Forever San Miguel Topilejo SDR para Coquenas para Josie Betty Vali y el bueno los pequeños chicos sabrosos Adair Mateo Melanie y el más sabroso y el más sabroso ahora suena cumbia el más sabroso Venga ese ritmo Dice entre bares y cantinas Miguel Martínez el mejor de las caminas Toda estación Primo Mil Paltos El Gera su esposa San Lorenzo Tlacoyuca Dice Patrización 2099 El más sabroso El más sabroso olvidar que me dijiste que eras para mí que ya está hicando el diente el cara de Guario El más sabroso Dice hasta hoy nos vemos Allí en tu estado Miguel Martínez San Martín del Beluca el sonido mágico Rumpo a Jalado El número de Xochis Salsa Allí nos vemos con realmente invitado Allí nos vemos ¡Ya! Venga mi compadre Pollito Miss que me fue a traer hasta San Pedro y también me va a llevar de regreso El más sabroso El Pollito Miss Para echarme el chino Fernandinho para Crisia Esa niña hermosa Dale y el famoso Chau también conocido como el niño pollo y en el tema que te vaya bien y su famoso tema Oye mujer salud para todos ellos desde el mismísimo San Pablito Sanchi ¡Ya! Ahora todo me da igual Ahora tengo que olvidar Olvidar que estuviste en el pasado El más sabroso Ese es todo Olvidar que me dijiste que eras para mí Eso era mentira Por amor sufriré Ese conejo Niño Plus Sí señor Alza Pibito El Encreve El Samurái Y por hoy Por amor sufriré Para el Plumas El Chino El Esmai Lupe Liriana El Isabel 100% La Banda Chuparrecio 1000% Samurái Desde Topileco Soñar Otra vez los namores Soñar por Mil mi vida Mil mi vida Vamos a bailar Esa noche los perros muchis Esa noche Jesús Y los perros muchis Vamos a bailar Dice pa' qué sufrir Por qué llegar Y por qué llorar Chicos de Sonomovic Brasil Acaba de llegar San Pedrito A Dogman Hermanos García Ajá Dice pa' qué El más sabroso Necesita procesador Porque se pasa de cabrón Tu cuello negro Siempre de corazón Yorigeo La muñeca Flexisus Paquito Ley El vaquero Cocona Elegantes El Parral Chacalita y Quille Diablo de la Sación E.B. El Jefe Luba Y Chulos Cumbianos Cucucunia ¿Cómo dices? Por amor Sufriré Ese chamaco Guarneros Lloraré Y esperaré Ese Sommer Y Dani Martínez Candelosos Sabrosos El Trape Por amor Lloraré Y buscaré Para Connie Cucu y los Muegos Curebe El famoso Costeño Presento Cucu y los Samurai El más sabroso 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 Bueno pues ahora Estamos con la familia Lanís Para Yasmin Un saludo especial Para toda la organización De Los Muñecos Forever La organización De Los Muñecos Forever Aquí en esta noche Está el saludo cordial Para todos ellos A toda la organización Y bueno Pues vamos a continuar Tenemos la primera salsa Por conducto de Miguel Vamos a dedicar ese tema Para la gente que sabemos Que le gusta mucho Ese ritmo Vamos a bailar ese tema Dedicado especialmente También Para una invitación El próximo 8 de octubre Sexto Aniversario de la organización Hiperactivos Por primera vez En la Ciudad de México El poderoso Diablo De Toluca Sonido Timbal San Francisco Tlaldepantla Xochimilco Así que Ahí está toda La invitación hecha Para próximamente Con el Diablo De Toluca Sonido Timbal Vamos a bailar Esta salsa Que se llama Y nos dice El tema de Quiereme Vamos a bailar Con sabor Y hoy